Aquí están Estoy llorando por ti, por amarte ciegamente Creí en ti, en tu amor, pero solo me engañaste Estoy llorando por ti, por amarte ciegamente Creí en ti, en tu amor, pero solo me engañaste En amor y con todo el corazón, aun eso te importa Seguí el camino que veas mejor, ahora todo ha terminado En amor y con todo el corazón, aun eso te importa Seguí el camino que veas mejor, ahora todo ha terminado Ya no llores nunca, sin amor se va, y es verdad Estoy llorando por ti, por creer en tus palabras Me querías, me amabas, pero solo me engañaste Estoy llorando por ti, por creer en tus palabras Me querías, me amabas, pero solo me engañaste Me enamoré con todo el corazón, aun eso te importa Seguí el camino que veas mejor, aun eso te importa Seguí el camino que veas mejor, ahora todo ha terminado Y como baila, la familia Chara, en fotos y bonita Y como baila, la familia Chara, en tus palabras Me enamoré con todo el corazón, aun eso te importa Seguí el camino que veas mejor, ahora todo ha terminado Te enamoré con todo el corazón, aun eso te importa Seguí el camino que veas mejor, ahora todo ha terminado Me enamoré con todo el corazón, aun eso te importa Me enamoré con todo el corazón, aun eso te importa Me enamoré con todo el corazón, aun eso te importa Me enamoré con todo el corazón, aun eso te importa